Mi nombre es Nicolás Lobaysa, yo soy de Santa Fe, soy periodista. El último laburo que publiqué se llama Tiempo Recuperado, es un libro que abarca las relaciones entre la dictadura y el fútbol de Santa Fe, entre algún sector político también con el fútbol de Santa Fe. Antes también había hecho algunas cuestiones vinculadas con la dictadura en Santa Fe, la denuncia de un represor que violaba la prisión domiciliaria, que se llamaba Nicolás Correa, que después de publicada la investigación fue a la cárcel y fue ahí donde murió a los 6 o 7 meses, antes de ser condenado, lamentablemente no llevó al juicio, pero por suerte no terminó sus días gozando de la prisión domiciliaria, sino que en la cárcel. Mi nombre es Dante Leguizamón, soy de Córdoba, escribí dos libros, un libro sobre el violador serial de Córdoba, Marcelo Sagen, que atacó, según los libros, a 94 víctimas, pero se cree que son muchas más por las cifras negras, y ahora acabo de escribir un libro de crónica que reúne 12 relatos de casos policiales de Córdoba, contados con la técnica del periodismo narrativo, y he trabajado en el diario Día a Día, donde publico normalmente investigaciones que tienen que ver con lo policial, y también con lo político y con los derechos humanos. Durante la charla ustedes nombraron cómo empezaron a acercarse a un tema en especial que querían investigar, y cómo de ese tema surgieron muchas historias derivadas, y empezaron a plantear un recorrido que quizá inicialmente no se habían imaginado. Me gustaría que nos contaran cortito cómo es eso, cómo se siente eso y cómo se va descubriendo. En mi caso, siempre te sirve el tema inicial como un disparador, digamos, esa curiosidad inicial que te despierta la lamparita, es lo que uno empieza a buscar si es cierto o no es cierto. Pero en realidad, como pasen muchas cosas, eso se convierte en un pretexto para avanzar. Vos a medida que vas avanzando, te das cuenta que lo que vos empezaste a investigar, o por lo menos eso me pasó a mí, tiene un montón de aristas que, para poder investigar lo central, tenés que acudir a ellas, y a veces pasa que una de esas aristas termina siendo mucho más importante que lo central. Ese proceso es un proceso muy lindo, en el cual vos tenés que ser muy respetuoso de la información que te llega, porque si vos sos respetuoso, sos ordenado con esa información, lográs la esencia de la historia que estás queriendo contar. A veces te pasa que le erraste, que haces esa lectura mal, y terminás de escribir una nota, y te das cuenta de que la nota que escribiste no tiene el eje en lo que es realmente central de la historia. Ese proceso es un proceso que tiene que ver con la técnica de investigación de cualquier científico, imagino. Se utiliza esa primera hipótesis, si querés llamarla así, y se trabaja sobre ella, y esa hipótesis en realidad es un disparador para nuevas hipótesis. Después está en la arquitectura que uno le da, y cómo respeta esos hechos que se fue integrando, el hecho de que puedas lograr una buena crónica o no. A mí me pasó igual, lo macro, digamos, era ver de qué manera se habían relacionado la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Tenía una historia que fue el disparador, a partir de esa empezaron a caer otras que yo no conocía, y que me fueron sorprendiendo cada vez más. Dirigentes muy vinculados a la represión ilegal, gente de mucho peso en Santa Fe, que incluso tiene peso hoy en AFA, que estaba directamente acusada de la desaparición de personas. Son cosas con las que cuando yo arranqué no contaba, no las conocía, las desconocía absolutamente, y me fui enterando a medida que fui avanzando. Y repito, lo macro era dictadura y deporte, y después dije, bueno, pero si hay dictadura y deporte, evidentemente en algún momento la política, incluso en lo contemporáneo, tiene que haber incidido de alguna manera en Unión y Colón, y fue así. Y dije, bueno, y las barrabrabas, el eje inicial fue uno, fue el disparador, y a partir de allí fueron apareciendo otras cosas que me fueron interesando y me fueron completando un laburo que se hizo más amplio de lo que yo esperaba en el comienzo. Y estas investigaciones que ustedes han realizado demandan mucho tiempo, una búsqueda, digamos, es un proceso. Vos hablabas en la charla del tercer tiempo. ¿Cómo convive eso con los medios de comunicación y con el periodismo diario? Bueno, yo le llamo tercer tiempo y les comentaré que Capuchensky también habla del tercer tiempo y que Cristian Alarcón también habla del tercer tiempo. Y la verdad, y Nicolás también habla del tercer tiempo y todos hablamos del tercer tiempo. Es un tiempo robado al laburo, al trabajo diario, a las X cantidad de horas que uno está en el diario, y robado a la familia o a los placeres, para otro placer que es hacer periodismo de una manera diferente. Y digo placer porque hay que sentarse a disfrutar esto como un trabajo que te da muy lindos frutos, pero es un trabajo. Y para que te dé lindos frutos tenés que trabajar mucho. El tercer tiempo es eso, es encontrar momentos, huecos para hacer lecturas, para ir a hacer entrevistas, para hablar, para cruzar datos, para sentarse a pensar, para robarle horas a la redacción leyendo una sentencia en horario de trabajo para que crean que en realidad estás trabajando para ellos, cuando en realidad estás trabajando para vos. Esa tarea es el tercer tiempo. Y es difícil conseguirlo, pero cuando uno lo consigue logra cosas periodísticamente muy importantes. Sí, yo coincido, la verdad, y es una discusión que tenemos con los compañeros, con los colegas habitualmente. Habitualmente los medios en los que nos toca laburar no se nos permite hacer lo que nosotros queremos. Y es hasta lógico eso, porque en realidad la empresa tiene una determinada visión sobre lo que debe ser un diario, que es donde más me ha tocado laburar. Y la conclusión a la que hemos llegado con la mayoría, y muchos lo están haciendo hoy, al menos en donde me ha tocado laburar a mí, es entender que el diario no nos va a servir para crecer profesionalmente, porque eso es realmente así, es muy difícil crecer profesionalmente cuando vos te toca cubrir la coyuntura. Y la coyuntura muchas veces es el aumento de la lechuga, y no lo estoy diciendo de manera despectiva, ni tampoco lo estoy diciendo porque no haya pasado. A muchos colegas les ha tocado ir a cubrir el aumento de la lechuga. A mí me ha tocado ir a cubrir, a hacer encuestas, a ver si los hinchas de Unión estaban contentos con dos refuerzos que había traído Unión o Colón. Entender que ese laburo lo tenemos que hacer, no hay que quitarle el cuerpo, hacerlo como merece ser hecho ese laburo, y utilizar el tiempo que nos queda libre para el laburo que nos da placer, que en lo particular es la investigación. A mí no me agrada levantarme temprano, o sea, algo que detesto es levantarme temprano ahora. Ahora, si quería ir al Archivo General de la Provincia, revisar registros fílmicos, que solamente se pueden ver desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y bueno, lo tenía que hacer. Y si me tenía que ir un día a Buenos Aires para entrar al Consejo de la Magistratura y hacerme mil kilómetros en un día para estar 40 minutos buscando lo que no sabía si iba a encontrar siquiera, es un laburo que tenés que hacer. Y es la única vez en mi vida que creo que me he levantado temprano contento, cuando iba a hacer un laburo que estaba percibiendo ya hacía mucho tiempo y que creía que me podía llevar a un laburo que me daba mucho placer. Pero ustedes también hablaron de lucha, adentro y afuera, y de hecho han podido, los diarios en los que trabajaron, pudieron publicar, como vos nombrabas, notas de periodismo de investigación. Bueno, esa lucha es constante, que tiene que ver con lo que explicaba bien Nicolás. Las empresas tienen una lógica y un objetivo, y es que el diario salga todos los días. Y en el diario tiene que estar el precio de la lechuga y tiene que estar la encuesta de Unión y Colón. El tema es que uno no tiene que confundir que el proyecto propio es el proyecto de la empresa. La empresa tiene su propio proyecto y uno debe tener su propio proyecto, que en algunos puntos se toca con el de la empresa y en otros se distancia y en otros choca con el de la empresa. El tema es cuán seguro está uno de su propio proyecto. Si uno está seguro de su propio proyecto y es honesto con la manera de llevar adelante ese proyecto, se va a tener que enfrentar a luchas. Y digo luchas en el sentido de que uno no puede esperar que las cosas lleguen. Uno tiene que buscar que las cosas lleguen. Nicolás contaba cómo fue metiendo notas sobre la historia del fútbol de Santa Fe en su diario de una manera muy particular. Yo tengo mi propia experiencia. Eso no es lucha a capa y a espada, pero sí es una lucha de hacerse respetar, de generar los espacios, de generar los lugares y de hacer, además de la investigación del proceso de hipótesis y desarrollo, uno tiene que entender que parte del trabajo, en nuestro caso, también es conseguir un orden de publicarlo. A veces son los diarios y a veces no son los diarios. A veces es un libro, a veces es la web, a veces es otra cosa. Eso es la lucha. Entender que lo que uno hace, lo hace porque lo quiere dar a conocer. Y ser coherente y respetuoso de esa lucha que uno alcanza. Sí, Dante hoy hablaba de oficinistas y apasionados en esta, para mí, división interesante y muy palpable en las redacciones de lo que somos los periodistas. Yo creo que esencialmente es eso. Si vos vas al diario, fichás las seis horas de laburo, te volvés después de haber hecho una nota sobre la escasez de moneda de cinco centavos y te volvés a tu casa contento y creés que cumpliste con tu laburo de periodista, la verdad que uno hasta lo puede llegar a entender. Yo no lo entiendo. Pero si creés que hiciste periodismo con un tema que te digitó la empresa, que es un tema que realmente no amerita que vos crezcas profesionalmente, no va a ser que crezcas profesionalmente respecto a eso, y te volvés y no hacés más nada, y creés que hiciste periodismo ahí, y a mí me parece que está complicado. Por eso la lucha no es solo en ver si podemos publicar o no, sino en generarnos tiempo, espacio y temas que podamos laburar por fuera de lo que la empresa en la que nos toque desempeñarnos, que eso lo vamos a tener que hacer, porque la otra es laburar con un kiosco, ponerte un kiosco y hacer periodismo, y también es difícil entender que son procesos por los que tenemos que atravesar todos en la profesión nuestra, en el oficio. Asociado a eso ustedes hablaron de lucha, pero también hablaron y se les nota de placer, ¿no? Nicolás hablás del placer de la escritura, y Dante también hiciste mucho hincapié en cómo mejorar el cómo contar, porque en definitiva también hay un gran placer por contar una historia, y porque me llamó mucho la atención esto de acompañar al lector y hacer que disfrute. Y eso a veces no se entiende mucho en algunos tipos de ámbitos donde pueda haber una muy buena investigación, pero si uno no puede contarla, no puede encontrar la manera de contarla, y que eso sea atractivo, y que sea fluido, y que tenga un estilo, que el texto respire casi, es muy difícil que se vea, ¿no? Entonces, me parece que el momento de la escritura y las referencias literarias me parece que ocupan un lugar importante también en este trabajo, en ese tercer tiempo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, uno, vos te das cuenta, cuando uno empieza a indagar en estas cosas, nos pasa a todos, luego hablo con otros periodistas, empezás a llegar a un nivel de profundidad, digamos, empezás a sacar como capas, y a medida que más capas sacás, y que más tramas descubrís, más te das cuenta que necesitas herramientas narrativas para poder contarlas. Y si no tenés esas herramientas narrativas, la investigación a veces se diluye y se pierde. Entonces, todos nos encontramos con el ejercicio que tiene toda la otra persona que escribe y que usa la palabra como expresión, y es ver de nuevo ese texto, sacar de frases que el periodista de Cristian Alarcón llama me aburros, y que me parece una definición genial. Cuando un texto tiene muchos me aburros, deja de ser un gran texto, o deja de ser un buen texto. Es un texto aburrido. Entonces, ese proceso de limpieza es un proceso que uno tiene que hacer. En el papel, pero también en la cabeza. Y esto se hace con lecturas, con indagación, con búsqueda. Sí, sí, coincido. La lectura es fundamental. Leer mucho, no necesariamente cuestiones periodísticas, leer literatura, leer todo lo que caiga en mano. Bueno, acá en la carrera de periodismo hay dos niveles de redacción, y se trabaja mucho, sobre todo en el segundo nivel, con mucha literatura, digamos, con la non-fiction, toda la corriente de non-fiction. Y en realidad salen trabajos muy interesantes, porque no siempre están asociados a la denuncia, los trabajos, pero sí se nota que hay investigación y que hay una sensibilidad para contar la historia, para crear clímax. Entonces, eso me parece que hace todavía mucho más visible todo este trabajo que ustedes hacen. Y que además uno entiende y uno cree que todos tenemos cierto orgullo personal. Si yo creyera que escribo igual que a los 20 años, probablemente me deprimiría mucho. Quizás se escriba peor que a los 20 años. Desde mi lugar, desde donde yo veo, yo noto un crecimiento personal en un texto que yo conservo de cuando tenía 19 o 20 años, sino que tengo hoy, que son 10 o 11 años después. Y eso te lo da la lectura, te lo da el ejercicio, te lo da el sentarte a escribir, que es un ejercicio que hay que tener, porque cuando uno deja de escribir, pierde... Es como cualquier otra cosa. Si vos tocás un instrumento y dejás de tocar durante un año, se nota mucho. Y acá también es lo mismo. Y eso es laburo, es laburo constante. Y lleva mucho tiempo la escritura. Sí, vos sabés que sobre lo que vos decías de los talleres... Sí. Yo doy un taller en mi casa para los que quieran ir, que se llama Buscando Autores. Y que tiene que ver con eso que planteas vos. Cualquier persona que escriba y lo haga con pasión, digamos, en un texto, por más limitado que parezca en un montón de cosas, tiene una palabra, una frase que muestra donde hay un autor. El tema es buscar cómo exprimir o cómo llegar a que ese escritor o a que ese periodista o a que ese individuo logre llegar a ese autor más rápidamente. Que no llegue en una sola frase del quinto párrafo, sino que aparezca en el primer párrafo y sigue estando presente en lo que queda del trabajo. Y eso, no hay otra manera de hacerlo que no esté trabajando. Vos leés a los grandes y te das cuenta que los tipos tienen un proceso de reescritura y relectura impresionante. El trabajo de Leila Guerriero, que ganó el premio de la Fundación Nuevo Periodismo, ella cuenta en una nota que la nota que gana el premio tiene, me parece que es la versión 44, una cosa así. En Marguerite Yurzenar, cuando escribió Memorias de Adriano, que es un libro maravilloso, lo escribe todo entre los 30 y los 32 años, y lo quema todo. Y de ese libro subsiste una frase que es, alcanzo a percibir el perfil de mi muerte. Esa frase que está en la versión original, en la segunda página, esa frase es la que le da el tono a ella para escribir todo el libro. Y cuando uno lee Memorias de Adriano, se encuentra con que realmente esa frase es el tono del libro. Y ese trabajo se hace con años de laburo. Y eso hay que asumir. Si quieren, a partir de su experiencia y todo su recorrido, dejar un mensaje a quienes tienen ganas de meterse en el periodismo y la investigación. Es complicado, porque uno, para dejar un mensaje, se supone que debe estar en un lugar en el que uno cree que no está. Desde el suyo, desde su experiencia. Yo, bueno, es laburo, es tener curiosidad. Yo entiendo que el periodismo, como alguna vez dijo Berbicki, es molestar, molestar a alguien. Y por eso yo lo repito constantemente. Si vos encontrás algo que a alguno le molesta, eso tiene que convertirse en una herramienta de laburo para que sea una nota. El periodismo, esencialmente, para mí es molestar. Y utilizarlo también, desde el lugar en el que uno está, para lo que uno cree que ideológicamente, políticamente, debe transmitir. Pero en mi caso, creo que el periodismo deportivo ha hecho muy poco por desempolvar lo que pasó durante la dictadura militar y en desempolvar lo que viene pasando con la utilización política que se hace del fútbol en los últimos tiempos. En realidad, creo que se ha hecho mucho, pero no está muy difundido. Creo que tenemos una escamada enorme, una generación enorme de periodistas deportivos en nuestro país, que no son los que aparecen habitualmente en televisión. Entre los que está Ariel Scher, Pablo Schoen, entonces aquí el Fernández Murs, está Gustavo Veiga, está el propio Adézio Nociaín, que hoy tiene quizás más llegada porque está en un medio muy conocido. Tratar de que eso sea el periodismo deportivo que se viene, que es el que querían Panzeri y Ardison hace 40 años y que ha desaparecido casi de los medios importantes. Y yo les coincido en que el tema es que cada uno ha dado su propio camino. Yo recomiendo leer, leer mucho crónica, leer mucho periodismo, leer a María Giovanni, leer a Santoro, leer a Larraki, profundizar mucho en los escritores de crónica narrativa. Leer Walsh, no solo operación masacre. Walsh como el gran referente de todos nosotros, Tomás Luis Martínez, no me acuerdo el nombre pero Rav, un periodista porteño alucinante, no me acuerdo el nombre. Oswaldo Soriano, Cristian Alarcón hoy, el gran referente de la crónica en Argentina, no sé si nombré a Caparrós, Leila Guerriero, Josefina Lícitra, ¿Sasturán? ¿Sasturán? Bueno, hay que leer todo, hay que leer todo. Sasturán, por supuesto. Yo he tratado de marcar más lo que son los periodísticos, los periodísticos. Lean todo lo que haga falta y también salten a eso a los grandes autores clásicos. De todos ellos se puede aprender algo y en lo que tiene que ver con el trabajo, no anden quejándose de lo difícil que es, porque eso es lo más fácil. No hay nada tan peligrosamente fácil en este mundo como renunciar, dice Marguerite Jusenard. Bueno, no se queden en eso y encuentren la manera. Robenle tiempo a su pareja, a su jefe, a su amigo, a su fútbol. Roben tiempo y utilicenlo para sí mismos, porque esas felicidades propias no tienen precio. Me quedo una última cosa. Porque hacemos mucho hincapié en la escritura y en las crónicas. ¿Conocen algún trabajo que esté orientado más en otros lenguajes? Ahora en los nuevos medios, en los medios que exploten, por ejemplo, en la cuestión audiovisual, en un uso especial de fotografía o de audio? Bueno, yo hago algo, la verdad que hago algo muy poquito, porque uno tiene algo que le gusta mucho, a mí es la escritura, la reacción, y la verdad que por ahí me cuesta un poco los otros medios. Pero sí, hay gente muy interesante en Santa Fe, hay una productora de contenido que se llama Mate Cosío, que la verdad que labura muy bien lo que es audiovisual, que es periodismo de investigación, ahora está desarrollando una serie de producciones sobre la provincia de Santa Fe y sus distintas etapas productivas sobre distintas cosas, y no mucho más que eso, pero tiene que ver con que no tengo un consumo muy importante de lo que no sea palabra escrita. Yo recomendaría, yo tampoco tengo un gran consumo sobre esas cosas, pero si hay gente, por ejemplo, los trabajos de la Mara Salvatrucha, de Donna de Cesari, una fotógrafa impresionante, busquen en la web, está. Vayan a la Fundación Nuevo Periodismo, que es un oasis de resistencia para lograr cosas mejores. Les digo porque lo conozco, Jaime Abello, la gente que trabaja con ellos, hay gente muy abierta, escribanles correos, pídanle material, va a llegar ese material, crúcense, propónganse para los talleres de la Fundación, la Fundación es un espacio abierto que tiene cosas muy interesantes. La página web Cosecha Roja, que tiene la Fundación, de la cual formo parte, que coordina Cristian Alarcón, también es muy interesante. Hay una serie de televisión que tiene que ver, te lo recomiendo también a vos, Nicolás, no sé si lo has visto, The Wire, es una serie que publicó, que sacó HBO. Es una serie impresionante que aborda el tema del narcotráfico y de los conflictos sociales que surgen en torno al narcotráfico de una manera impresionante y antropológica, vean eso. A mí no me termina de gustar algunas cosas, pero la Nata tiene algunos documentales interesantes, Michael Moore tiene trabajos interesantes, hay muchos documentales muy buenos, también en Córdoba hay una productora que se llama Galabato, que está haciendo trabajos sobre la dictadura y recuperando material sobre eso, hay material. El tema es muy fácil, Google, claro, tiempo y Google, y meterse, y después de Google buscar y bajar videos y qué sé yo, ir a preguntar y meterse en, no sé, en videoclubes, en bibliotecas, en todos esos lugares hay material para buscar. Muchas gracias. 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 Gracias.